y buenos días gracias por estar ahí en sintonía en un videíto más antes de empezar quiero decirte que si te interesan estos temas en realidad o conoces a alguien que le pudiera interesar mándale el link de este canal se llama yo soy mister coach todas las mañanas de lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 del mediodía ahí se están hablando muchísimo tema interesante con información bastante valiosa así que vayan por allá y suscríbase en el canal activa las notificaciones para que la mañana usted vea eso en vivo están ahí ya usted puede ver lo que ahí están posteados en ese en ese canal de youtube y créanme hay información valiosa para que le interese en este tipo de temas en este vídeo vamos a hablar un tema un poquito controversial sobre lo que es el uso o el portar armas de fuego en el camión que también lo que voy a decir te sirve hasta incluso para aportarle en tu vehículo personal un carro privado un vehículo privado no así que nada acompáñame dale ok seguimos aquí tengo un nombre nuevo como ustedes también lo que gracias a mi hermanito aj trucker vayan también a su canal de youtube y denle su apoyo en su lado suscríbanse y activen las notificaciones ese borde hermano mío fue quien me recomendó que cambiara el nombre porque intentó buscar mi nombre lo que le saliera un merenguero de los 80 que caliente estoy ya ustedes saben entonces esa es la razón por la cual está el nuevo nombre del canal vi chocer y hay hay chocer entonces vamos arriba este tema este vídeo perdón creo que va a salir bastante corto porque lo que hay que decir este tema se resume bien rápido es lo siguiente si usted si usted tiene o posee armas de fuego y usted quiere saber si la puede llevar el camión son dos cosas que usted tiene que investigar en primer lugar en la compañía que usted trabaja si se lo permite pregúntelo pregúntelo en la compañía que usted trabaja o vaya a trabajar pregúnten si se lo permiten en segundo lugar eso depende para donde usted vaya cada estado diferente incluso por eso les voy a recomendar ahora mismo que busquen esto en esto que sale ahí ahora en google ccw eso como usted lo está leyendo ahí excelente bien entonces eso es lo que te va a dar es una serie de páginas de internet donde usted puede ver la reciprocidad que es lo que así se diría eso en español de su estado o de su permiso por ejemplo yo porto un un permiso para portar oculto de equestado entonces tu selección arriba como dice ahí voy a poner este ejemplo míralo seleccione arriba por ejemplo North Carolina esta página que yo utilizo se llama ehh us concealcarry.com usconcealcarry.com como ustedes están viendo ahí abajo entonces en ese tipo de warehouse te pone en ese tipo de warehouse te pone en ese tipo de warehouse te pone por ejemplo usted tiene un permiso para portar oculta usted pone ahí arriba el estado suyo entonces le va a salir este mapa como ustedes están viendo ahí los rojos es los estados que salen en rojo ahí como ustedes están viendo las imágenes son los estados que no es válido mi permiso con los que yo no puedo ir con mi alma de fuego para allá los estados que salen en verde son los que sí y los que salen en amarillo son los que sí también pero con alguna restricción restricciones comunes que yo he visto es por ejemplo ok yo puedo llevarlo para South Carolina pero tengo que tener es un ejemplo que estoy dando no significa que es así usted tiene que buscar la información y hacer la tarea usted mismo yo vivo por ejemplo en North Carolina ok dice que sí la puedo llevar para South Carolina pero está en amarillo lo que quiere decir que hay una restricción y una restricción puede ser un ejemplo que yo debo tener 21 años o más de edad o puede ser que sí se permite en South Carolina pero es si yo tengo un permiso de mi estado de residente de mi estado no de un permiso no residente que hay muchos estados también que te dan un permiso de portar arma de fuego no residente o sea no residente o sea que tú no vives ahí pero tú tienes un permiso de ahí entonces eso es lo que usted tiene que investigar respecto para donde usted vaya incluso para los que no sabían usted incluso puede viajar a través de una aerolínea de un avión con su arma de fuego siempre y cuando el estado donde usted vaya el permiso suyo es válido allá y usted tiene que chequear no le voy a decir ahora cómo se hace si usted entra ahí a TSA TSA la regla de eso yo sé que entre ellas te pide por ejemplo que la pistola no tenga balas que esté en un case en un case o en una un estuche aprobado por TSA con su respectivo candado y usted chequea su arma de fuego como usted chequea una maleta en el aeropuerto y tiene que pagar lo que sea la aerolínea cobre por chequear una maleta así de simple al counter te va al counter y le dice mire yo tengo este arma de fuego por donde voy para lo chequean y allá cuando usted llegue se lo entregan al destino pero tiene que ser un estado que su permiso del estado de usted sea válido en ese estado no voy a dar más detalles de ahí para allá cada quien que haga su tarea entonces aquí para transportar en el camión primero como le dije que su compañía se lo permita en segundo lugar que el estado que usted se va a mover le le como se llama le tenga reciprocidad su permiso en ese estado ahora bien yo personalmente no recomiendo que aunque usted vaya para un estado X le permita tenga reciprocidad su permiso en ese estado se lo lleve en su camión por varias razones ¿por qué? porque usted llega a ese estado por ejemplo y le dicen ok mira ahora te tengo una carga que va para X estado y está pagando súper bien entonces tú vas a decir ay no espérate yo no puedo ir para ese estado porque yo ando con mi arma de fuego y para ese estado mi permiso no tiene reciprocidad entonces no tiene sentido usted cargar eso en su camión porque puede perderse de una carga buena por eso incluso le voy a poner otro ejemplo voy a dar datos simplemente así sin ser preciso simplemente para explicar el ejemplo usted vive en North Carolina y usted va por ejemplo para New Jersey y vamos a poner un ejemplo que en New Jersey usted va para New Jersey y usted se va a llevar su arma de fuego porque su permiso tiene reciprocidad en New Jersey usted se lo puede llevar si porque usted tiene que cruzar por ejemplo por un ejemplo repito por West Virginia tiene que cruzar para poder llegar a New Jersey y quizá en West Virginia usted está ilegal con su arma de fuego porque su permiso no tiene reciprocidad en conclusión no conviene llevarse su arma de fuego en el camión por esas razones al igual esto que le acabo de decir como dije al principio tiene que ver también con llevárselo en su vehículo por ejemplo la mía yo iba a hacer un viaje para Tennessee de North Carolina a Tennessee no voy a cruzar ningún otro estado simplemente hacen frontera cruzo de North Carolina para Tennessee mi permiso si es válido en Tennessee y yo me la llevé tranquilo en mi vehículo hasta en avión que yo hubiera ido para Tennessee me la hubiera podido llevar como le expliqué anteriormente cumpliendo toda regla de TSA entonces nada de eso quería compartirle esto fue un video corto no creo que dure más de 5, 6, 7, 8 minutos entonces nada gracias por estar ahí en sintonía repito como dije al principio vayan al canal de yo soy Mr. Coach y ahí se está dando información que esa información si le fuéramos a poner un valor monetario óyeme no hay manera de ponerle un valor monetario a la información y a las cosas que uno aprende ahí todos los días específicamente de lunes a viernes a través del canal de Mr. Coach I mean de yo soy Mr. Coach de lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 del mediodía ya ustedes saben este es mi canal mi nuevo nombre ¿verdad? Beat Trucker también estamos así en Instagram como Beat Trucker gracias a AJ Trucker nuevamente por la idea por la recomendación y gracias también a Dani Cordero de yo soy Mr. Coach y también a cada uno de los panelistas que siempre están ahí ¿eh? no quiero mencionar para que no se me quede y especialmente quiero agradecerle a Camionero Blog hermano Philly ya ustedes saben nos vemos la próxima y como siempre me despido gracias y paz paz y gracias dale a Mater ercí a